Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. El trabajo más importante que existe en todo el universo es el trabajo de misiones, predicando el Evangelio, haciendo el nombre de Cristo grande hasta los confines del mundo. El problema es que faltan misioneros, faltan evangelistas, faltan pastores y predicadores de la Biblia. Vamos a necesitar una nueva generación que se levanta, jóvenes que vayan hasta el fin del mundo para predicar el Evangelio. Hombres y mujeres que puedan apoyar a los misioneros. ¿Y qué harás en el día de juicio? ¡Jesucristo murió por tus pecados! Con oración y también económicamente, iglesias, misioneras, enviando misioneros a predicar el Evangelio donde pueden ir. Pegarnos a la Biblia para que no seamos engañados, pero Jesús quiere darte nueva vida, vida en abundancia. Yo te pregunto, ¿dónde están tus cicatrices? ¿Qué has hecho para avanzar al reino de Dios aquí en el mundo? ¿Estás apoyando misiones? ¿O tú estás yendo siendo el hombre que baja el pozo? Él dijo, he trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos 39 azotes. Tres veces me golpearon con paras. Una vez me apetearon. Tres veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en el alto mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligro de ríos, en peligro de bandidos, en peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en la mar. La ira de Dios Padre se aplacó en Jesucristo para que tú puedas ir libre de culpa. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. El peligro de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo está tu amor hacia las almas? ¿Qué estás haciendo para promover misiones? Estamos aquí poco tiempo en comparación a la eternidad. Yo quiero vivir mi vida haciendo algo que glorifica al Señor. ¿Qué es lo que te ha costado promover el Evangelio? ¿Cuánto te han costado las misiones?